Nos ha tocado coordinar muchas acciones, entender primero que la Vuelta a San Juan forma parte también de otra política de Estado que es el deporte, el deporte como un integrador social, en este caso estamos hablando de una competencia de alto nivel, de alto rendimiento, de un relieve muy importante porque tiene características internacionales en su organización, de hecho cuando uno ve la participación de diferentes equipos y si es más lejos por ejemplo el podio en la ciudad de Basreal mostraba a tres popes a la fórmula 1 del ciclismo en la provincia de San Juan. Entonces por derecha envergadura La Vuelta tiene en sí una organización sanitaria propia que se dedica justamente a garantizar la salud y la sanidad de los competidores. El Ministerio de Salud Pública como máximo responsable de la salud de la provincia coordina con esa organización propia para hacer toda la cobertura del público y ser un segundo respondiente hacia la competencia sin descuidar todas las acciones que habitualmente realiza. Entonces en mi persona me toca ser el coordinador provincial sanitario, lógicamente tenemos jefes operativos y encargados de equipos que están en estos momentos dentro de la competencia, pero también me ha tocado ser el médico aeroevacuador porque por las características de la competencia, por estándares internacionales cada vez que la caravana se aleja más de una hora por vía carretera de los centros de trauma de alta complejidad es exigible tener aeroevacuación. En ese sentido es que hemos estado oficiando como mecos aeroevacuadores y bueno, siendo de verdad que un espectador privilegiado por esa situación. Pero bueno, es una de las pasiones. Y respecto al cruce de los Andes, otra pasión. ¿Cuántos años hemos participado? Muchos. Sí, hemos hecho 10 cruces oficiales, más otras incursiones que no son oficiales, ¿no? Donde alguna vez también nos ha tocado ir como evacuadores y no en la columna. Pero no, montado en la columna, 10 cruces. Entonces, este año, afortunadamente el contexto epidemiológico permite realizarlo y entendemos que también es una acción muy importante por parte del Estado, primero desde lo histórico, lo cultural, poner en valor que el Ejército Libertador, porque esa es otra de las enormes diferencias que tiene. La gesta sanmartinera es estudiada por todas las escuelas de guerra del mundo, pero desde lo social, el Ejército del Libertador, General San Martín, justamente era un ejército libertador. No oprimía, no conquistaba, sino que liberaba a los pueblos y le daba la posibilidad de ser independientes. Eso entendemos que es muy importante ponerlo en valor, que se continúe realizando el cruce, habla a las claras de la necesidad de poner en relieve la importancia que tuvo la provincia para poder desarrollar esa gesta. Y puntualmente el departamento Hatchel tuvo mucho que ver en ello. Muchos troperos, muchos arrieros colaboraron de manera activa. Habrán escuchado algún poema por ahí que San Martín pedía los ponchos, pedía caballos, pedía mulas, pedía cebolla. Todo eso fue así, fue parte de la logística que se empleó para poder llevar adelante esta enorme empresa que fue ni más ni menos esta gesta libertadora. Entonces es un honor verdaderamente como argentino, como sanjuanino, como jachallero formar parte de esa expedición. Yo me encuentro trabajando con un equipo grande de gente, en este caso es mi nombre, mi persona quien encabece el proyecto, pero yo no estoy solo, somos muchas mujeres y muchos hombres comprometidos con el pensar un futuro, un presente y un futuro para nuestro departamento, el cual consideramos que, y siempre ponemos en valor todo lo bueno que se han hecho en estos últimos 20 años de gestión de nuestro movimiento, pero siempre entendemos que hay muchas cosas todavía por desarrollar y por mejorar las que ya están. En ese sentido hemos emprendido una serie de visitas y de actividades en diferentes distritos donde afortunadamente hemos sentido una aceptación muy importante, hemos sido gratamente recibidos, nos hemos dedicado mucho a escucharnos, a conocer a las personas, a dar a conocer nuestros lineamientos y fundamentalmente a convocarlos humildemente a trabajar en una construcción colectiva de proyecto no solo electoral, sino un proyecto de gobierno que entienda la inclusión, el desarrollo sustentable y donde todos tengamos lugar.